Con lo que estaba diciendo Su Majestad el Rey, es decir, la nación es preexistente. A mí me parece muy bien, por supuesto, que el respeto a la Constitución es fundamental, pero el respeto a la Constitución es tan importante porque la Constitución es un texto fundamental que se ha dado a la nación a sí misma, pero la nación es preexistente. O sea, lo que quiero decir es que la Constitución podría ser así, de una manera distinta, podría tener disposiciones distintas, pero la nación es un patrimonio común de todos los españoles. La nación es más, ya sé que usted lo ha dicho, en el sentido en que lo ha dicho, pero es mucho más que la conjunción de todos los españoles. Es una historia, es un orgullo, es una forma de llevarnos, es un patrimonio cultural, es muchas cosas, son muchas cosas inabarcables, pero eso efectivamente no se puede dejar perder. No se puede dejar perder, por cierto, hablando de simbolismos, la ausencia de Pedro Sánchez en la jura de bandera de la princesa de España, me parece, no sé cómo calificarla, me parece una vergüenza, me parece una vergüenza.